bueno gente aquí estoy al lado de mi VIBE SHAREWATER 125 y lo que les quiero mostrar es miren me llegó ya hace un par de semanas pero no me había tenido tiempo de usarlo el pod de jack gadget este es un pod modificado está impreso en 3d es un hecho por plástico de 3d printing y lo voy a estar utilizando cuando vaya con pedales así es que voy a por aquí porque el videito que les voy a dar hoy ya que tengo esto es una buena excusa para hacer una pesca flash usando los pedales y el pod de jack gadget así que pues no se despeguen porque esto continúa ok creo que hay diferencia muy bien señoras y señores estamos nada más y nada menos que en la laguna tortuguero volvimos al mambo estoy tratando de manejar esto aquí cogiendo el ritmo de los pedales pero vamos allá vamos a ver qué nos toca hoy voy a buscar la caña por aquí les quiero mostrar que estamos en octubre y aunque nada tenga que ver yo no estoy en celebración de Halloween ni nada pero los colores para el mes de octubre son naranja así que voy a tirar un ambush jig baby color naranja mira naranja amarillo y negro colores de octubre así que la combinación de esa plumilla de los pedales vamos a ver qué sacamos hoy bien quédense 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 con nosotros primer encaje del día para no perder la costumbre vamos a ver si logramos rescatar vamos a ver si esto vamos a ver si esto es un poquito vamos a ver si esto vamos a ver si logramos vamos a ver si logramos ¡Belto! 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 Lo encaje y me llevo la plumilla ¡Belto! 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 ¡Lo saqué! ¡Woohoo! ¡Belto! 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 Aquí está Miguel, miren, miren, miren El Tuco del día No! La claridad, no El sol no me deja apuntar Ahí está Ahí está Asi que ya saben Este va a parar el agua Ahora mismito Gracias.